muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de a space for the unbound episodio número 2 bueno como como visteis en el primer episodio que estuvimos haciendo sobre todo la parte más tutorial del juego ya os puedo confirmar que está basado en indonesia en la indonesia rural de los años 90 o así y es un juego como un poco de aventura narrativa en el que parece ser que somos una especie de escritor o coescritor de algún libro vale somos también estudiantes y nos han dejado una serie de cosillas o misiones que hemos de ir que hemos de ir haciendo supongo que a medida que avance el juego aún veremos muchas más cosas que podemos hacer pero sí sí o sé si os acordáis eso ya lo descubrimos cómo iba el tema del mapa etcétera etcétera vale y pues bueno pues vamos a ir avanzando ahora a ver hacia dónde vas tenía como el chico este nuestro personaje tiene como una tiene su novia que nos hemos que entre los dos hicieron una serie de tareas que hay que hacer entre ellas coleccionables por lo visto y nos topamos con otra chica en la que descubrimos también que bueno pues en la primera parte del juego en lo que es el prólogo vivimos como una historia un poco rara que nos caíamos al agua y tal y ahora parece que el tío lo ha soñado todo vale y encuentran un cuaderno que está con su nombre y el de la chica que estaba en el principio del juego pero él no recuerda nada y no recuerda ni que sea suyo el cuaderno así que bueno vamos a ver qué pasa veis como os decía aquí tenemos aquí tenemos la parte del libro también hay como fragmentos del libro que tenemos ir encontrando hay como este es el fragmento en el que empezaba la historia del juego y parece que pone que hay que 6 13 me imagino que hemos de ir volviendo a poner las páginas que faltan aquí vale luego también teníamos lo de los coleccionables inventario que seguir acumulando aquí para ser un poco lo que vamos teniendo y un mapa aquí está el colegio y debemos verse en el otro lado a la derecha pues que también como hay como una cafetería un supermercado etcétera no y arriba del todo arriba a la izquierda está parece el puente ese donde nos caímos al principio del juego el río en el río y en nuestra base donde escribíamos vale supongo que tenemos que investigar todo esto y aquí lo primero que veo que aquí hay algo hay una nota pintura fresca no pasar puedo pillar la no vale pues vamos a investigar un poco no o sea también estamos persiguiendo a raya que se fue teníamos que ir a la caja a la cafetería me parece que era algo así y no sé dónde ha ido ella donde está raya ya se ha ido como os atrevéis a saltaros la clase de la tarde mierda no estamos haciendo eso solo estamos ver a vamos al lavabo señor eso eso señor acun también vamos a por un bocadillo ya sabéis todo lo que tenéis que asistir a la clase por la tarde no es por vuestro propio bien pero los otros chicos también faltan cállate idiota y dejáis que se marchen aún sois jóvenes alguna vez hais pensado en cómo será vuestro futuro si pasáis así vuestra juventud sabéis a quienes les gusta saltarse las clases también a los oficiales corruptos queréis terminar siendo unos malversadores ir a la cárcel y decepcionar a vuestros padres por las clases de la tarde sólo son una detención glorificada te he oído va bueno no puedo salir por la puerta principal escuchar al señor aún lamentarse como un alma en pena suficiente para orientar a cualquiera debería usar otro camino para tener aquí de un gatito ya sabéis que una misión era acariciar era todo oye nunca te había visto antes se llama husky que puedes poner nombre mungil husky husky me gusta husky la verdad para ver esto si dicen algo has oído lo de eric y sus amigos el que a veces hacen novillos escalando el muro que detrás de la cafetería joder eso sí que es tener pelotas vale ya me están dando un poco de pistas voy a infeccionar igualmente porque no hay algo por aquí a valer para no poseer dado como una pista de un muro vamos a ir mirando por la pintura no sé si será algo también en la clase creo que no había nada voy a mirar otra vez ahora pero creo que no había nada para que hay otra chica y está cerrado has oído que esa bibliotecaria ha quitado todos los cómics de la biblioteca menuda guafiestas los cómics también son literatura totalmente 10 totalmente o no a los chicos de hoy en día no les importa su futuro dónde está se atma no escapará esta vez no poder me buscan directamente a mí ya sabes que me está buscando los profes de ir con cuidado si voy con cuidado podré escabullirme de los profes tras este muro merece la pena intentarlo uy vale 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 hay que ir a la que se gire agachar no sé vale vale ok a lo del símbolo de arriba si me están viendo no vale vale o qué es un poco para que la esperemos aquí un poder estar lleno de profes vale cuidado 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 con los profes estará lorísimo ahora es que da mucho tiempo vale vale por aquí camino que hay algo vamos a mirar vale no la verdad es que el juego realmente te marca mucho para dónde tienes que ir bien mira otro gatito y le ponemos también nombre o sea bunzo dio o adele es que me gusta más bunzo la verdad por bunzo vale aquí esto les pasa algo hola hay algo que brilla en el suelo buenas adma quieres unirte a nuestro club y club bueno ninguna montaña es demasiado alta ninguna cantidad demasiado escarpado tener nuestras aventuras somos el club del senderismo estos son los que escalan el muro no entiendo yo puedo tumbarme a leer un libro en las montañas no sé no si tengo que soltar ese rollo cada vez que hablo con no podemos ser el primero de que estás hablando este club va de resistencia no puedes tumbarte pero podríamos leer juntos un manual de escalada qué lástima si pudieses vernos en acción te seduciríamos con el bello arte de la escalada porque no puedo podéis enseñármelo ahora mismo es por el chico nuevo no deja de faltar a nuestro entrenamiento y para dormir nada menos tiene todo nuestro equipo de escalada es un desastre ya te dije que era mala idea hacer que el nuevo se ocupara del inventario no es ésta está muy bien traducido el juego vale luego tenemos que buscarle el equipo de escalada así que vamos a saltar el muro no vale ya tenemos otra coleccionable imagino que es lo de la cola no si veis están aquí y en el mapa para seguimos en la zona del colegio que realmente no podemos ir a ningún lado es demasiado alto para escalarlo debe haber alguna forma de escalarlo una herramienta bueno aquí vas todo el juego punto de escalar cosas hoy hay lo que pasa que tendré que encontrar algo no a ver para hablar algo más con ellos para la arena vale habrá que buscarlo hay lo que hacer hay lo que hacer es que quieras ahora todo mola mucho me encanta poder acariciar gatitos de verdad al coño a lo mejor ahora poder por aquí otra vez no parece no pues tendremos que a lo mejor me puedo meter en el váter este en el lavabo o algo una putada que tenga que volver que se me pilla a ver esta puerta si puedo entrar o algo hoy o sea algún sitio me estoy dejando algo ah ahora está abierto vale esta es la de los cómics vale ah mira esta es la que me encontré ahí vamos a hablar con este primero no me dice nada de cuanto vale una primera edición de atrápame y te azotaré una entrega popular de esta serie wupus esos libros son sorprendentemente interesantes de repente me apetece un chicle ella y el portador de luz tenía este libro ilustrado cuando era niño sale una patata que habla después no puede comer patatas fritas durante meses atlas mundiales pero espera alguien puso una nota con tinta azul todos estos países para visitar pero luego pero lo único que quiero es explorar nuestro futuro juntos y aquí está la chica está la de antes atma que tú la marín eso me recuerdas a muy divertido marín verdad no me dice nada más estás haciendo aquí me gusta leer libros en la biblioteca me relaja y sé a lo que te refieres no te importa si tomo prestar esta cuerda verdad está sobando a esta de ser la de la en la compañera ya tenemos el libro está sobandísimo vale vamos a llevarla la cuerda de escalada uy la tele no sé si encenderla hola espectadores volvemos con el programa de cotidio más popular del país el misterioso cometa pudo ser visto en el cielo una vez más anoche alrededor de las nueve de la noche vaya que podría ser ese cometa y lo que es más importante que está tratando de decirnos el universo hoy nos acompaña el mejor vidente del país para ayudarnos a descifrar la verdad pero lo hará después de la publicidad me han dado el mejor vidente del país me han dado el logro de ver la tele este no nos dice nada es simpático el de grabar vale hemos de volver a escondernos que los profes se han largado mola vale ya no ya no tengo esa misión y ahora hay gente nueva aquí hoy la cafetería estaba hasta los topes incluso se agotaron algunas cosas pero como siempre la cantidad de comida sobrante y el dinero que ganamos no cuadran niños escurridizos le han robado la comidition a la pobre señora vale voy a darles la cuerda esa es nuestra cuerda ahora podrás escalar tu primera montaña atma si quieres escalar más montañas únete a nuestro equipo va a ser que no chavales nada mejor que una cuerda de escalada para salir para saltar el muro y hacer novillos bien pues nos largamos uff no me esperaba que fuese tan difícil igual debería considerar unirme a ese club de escalada pero salido del instituto conseguido y ahora tengo que reunirme con raya aquí hay algo brebaje del anciano brebaje de uva de anciano esto tiene alcohol a ver que es pues otro coleccionable la verdad no sabría decirte es una chapa son chapas hoy en día la gente tira las cosas sin importar el resto del mundo esta vieja chapa de tejado parece suficientemente resistente mejor la necesitaría luego no para algo bien, pues hemos salido oye, ¿a dónde crees que vas amigo? lárgate de aquí si, 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 te llevan mucho donde tienes que ir o sea, eso está guay porque no va súper perdido mira un perrico ahora siéntate hoy no me escucha ¿qué te pasa chico? llevas inquieto todo el día tejido no sé si tendrá que ver lo del cometa a este como le llamaremos a ver Dio Mulillono o Durden Mulillono hola ya somos amigos de Mulillono esta es tan suave como de costumbre a ver estas chicas dicen algo no buenas Atma hola el señor Agung os está buscando a ti y a tu amiga ay mierda no te preocupes no voy a decirle que estás aquí en una cita besándoos y todo eso pero esa es una forma peculiar de decirlo pero gracias a ver ¿habrá algo? ¿qué? aquí hay un sobre roto la carta no está por ninguna parte de 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 bueno el sello aún está intacto no importa si lo hago un sello no me he llevado esto está en el inventario vale la filatelia es un pasatiempo genial lo juro sigue con ella mira la ya la hemos encontrado aquí estás has tardado demasiado he tenido que tomar un atajo sabes los profesores han intentado darme caza no debería sorprenderte faltar a clases emocionante no pero ahora sí has tardado mucho diré cuánto estás esperando cómo has conseguido salir tan rápido del instituto esa gata parece muy delicada por no decir flacucha ¿cómo has conseguido salir tan rápido del instituto? tengo mis trucos igual tengo talento para saltarme las clases tú también estás de acuerdo eh gatita buena prrr eh ¿por qué no le compramos algo de comida para gatos? no tengo dinero ¿dónde puedo comprar comida para gatos? he oído que en el supermercado Carunia eh de haya hay de todo miremos allí primero vale me dice me da la opción tengo que ah vale había olvidado que habías comprado 5 paquetes de arroz frito durante el descanso de esta mañana siempre dices que no puedes resistir el olor de cuando fríen el ajo eso digo lo haces típico de Atma bueno sobre el dinero ¿por qué no miras en tu bolsillo? igual te quedan algunas muelas sueltas ya te he dicho que no tengo ninguna acá resulta que sí que tengo ¿qué está pasando tío? vaya tienes razón aún me queda algo de dinero grande es este bolsillo moraleja de la historia escucha siempre a tu novia por supuesto aquí tú eres la más lista mira tiene hambre vamos a mirar en el supermercado entendido vale bien pues ahora nos queda eh las rupias estas y ahora a comprar comida pues vamos festival de Litang 2000 no sé qué preparados para el mejor festival de la historia ¿qué clase de festival es este? es el del fin del mundo vale con la gente que se pueda hablar hay que interactuar siempre dum 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 que no puedes pasar por aquí no podemos sobornar a lo mejor hay un texto escrito en la placa con la gracia de Dios todo por eso este monumento fue inaugurado el 31 de mayo de 1980 para conmemorar el día 667 de la fundación de la ciudad de Loca Loca a ver venga vamos a por la comida de gatos vale ¿aquí hay algo? Koala Kola después de la crisis económica el precio subió a mil rupias curiosidades científicas divertidas conoce tu cuerpo volumen 3 descamación llamado comúnmente despellejamiento es el desprendimiento de la membrana o capa del tejido más externa como la piel mira que cosas más raras ¿no? Atma chico ¿quieres un cigarro? no gracias los cigarros no son buenos para el cuerpo poder en las aquí en esa época no fumar era otro rollo yo también cuando era joven me acuerdo que cuando tenía 14-15 años en el instituto los kioscos te vendían los cigarros y te los vendían sueltos si querías y no te preguntaban ni edad ni hostias maldita sea otra vez me ha salido la letra oh me rindo es imposible conseguir el resto de letras lo mejor será que coleccione algo más razonable como sellos si será lo mejor es una afición muy elegante ¿verdad? ¿eh Atma a ti que te parece? si creo que la filatelia es más sofisticada ya te digo ¿sabes qué? podrías echarme una mano ¿qué quieres chaval? no sé por dónde empezar con todo esto de coleccionar de coleccionar de sellos ¿por qué no me consigues uno? a cambio te daré esta letra O igual tú tienes más suerte que yo consiguiendo el resto pues tenemos el sello y nosotros una de las misiones que tenemos era lo de la O de Yoman esto reunir las cinco letras de Yoman que no sé qué es Yoman pero bueno se lo voy a dar ¿no? oh esto que tienes ahí es un sello perfecto aquí tienes la letra O como te prometí bien ya me han dado otro logro después como hemos dejado la afición de los sellos rápido ¿no? ya tenemos la O vale aquí está el Mishi aquí está la tienda yo quiero acariciarlo tío que no puedo bueno vamos primero a la tienda bueno ¿dónde tienen la comida para gatos a ver señora un señor no sé qué es contador cajero limpiador lo hago todo yo solo deberían aumentarme el sueldo ah espera soy autónomo pues entonces el amigo bienvenido a mi mundo también a ver bolitas sabor de chocolate pero la gata no puede comer chocolate rectora sabor a algas es una galleta no una red tampoco son algas definitivamente no es comida para gatos refresco manta su esfervescencia frutada parece refrescante hoy hace mucho calor no maldición no la gata no puede beber esto esto es más difícil de lo que debería ser uy y esta no he podido evitar oír tus fuertes gruñidos estás buscando comida para gatos ¿verdad? creo que está al lado de la caja registradora sí aquí tienes toma un paquete de comida para gatos anda que bien nos la deberían pagar ¿no? tío tu cliente estaba confundido ¿por qué no le has ayudado? pasa de todo el tío ah eres tú Lulu sabes tengo mucho que hacer limpiar estanterías comprobar los productos que han llegado además estás aquí para ayudarme no te acostumbres yo también soy una clienta tío hay alguien que podría ayudarte ¿por qué no le preguntas a Eric? no no a mi hijo no solo le interesa su moto ni siquiera estudia hostia este debe ser de los que había al principio ¿no? a la salida del instituto a lo mejor el hijo intento inculcarle algo de sentido común todos los días qué chico más problemático ah pegarle no es bueno tío intenta hablar con él aún eres joven Lulu lo entenderás cuando tengas hijo tome ah de tal palo de las tillas son muy difíciles de tratar ah aún sigues aquí ¿has escuchado mucho? solo quería darte las gracias por tu ayuda con la comida de gatos no hay de qué a propósito soy Lulu tú eres Atma llevas el uniforme de nuestro instituto pero no te había visto nunca estoy acostumbrada a que no me vean yo tampoco te había visto nunca ¿qué? soy Lulu Lucy Octavayanti la presidenta del consejo escolar del año pasado joder pues si no nos vemos entonces si no sabemos quién eres tenemos un problema ¿eso no te suena de nada? todo el mundo me conoce parece que no todo el mundo eres raro bueno gracias por encontrar esto por mí tengo que irme cuídate chico raro pero ¿por qué hace todo el rato así? quería un momento antes de irme a ver si hay algo más ¿veis? sabía yo que habría algo Pixi Cola el rival más temida de la cola ya tenemos unas cuantas no joder vamos muy rápido ¿no? con los coleccionables cambio esto pues no tengo no he encontrado más hojas de momento pues apagarle ¿no? gracias por tu compra chico vuelve cuando quieras vale me quedan 4000 chico perro malo ven aquí ¿cómo? wow vale están liando o no ¿cómo ha ocurrido esto? ¿qué ha pasado? la gata ella espera chicos espera Atma Atma deprisa tenemos que salvar a la gata vámonos voy a ver con esta gente ¿eres un invitado ¿eres un invitado de la boda? no lo siento me he equivocado de camino ¿tú también has venido a la boda? es una pena que la novedad del pobre chico sea era mejor era mejor que me vaya hostia una moto tío que moto más chula no hay muchos niños ricos en el instituto me pregunto de quién será pasando del gato malamente era la moto del chaval ¿no? del hijo del de la tienda ¿a dónde ha ido la gata? no 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 ay dios y a través de la valla vamos Atma vamos corre aquí hay algo nosotros a lo nuestro ¿sabes? uf este señor está tristísimo ¿le sobra alguna moneda jovencito? podría comprar comida si tuviese algo de dinero le vamos a dar lo siento señor bendigo no le puedo dar hey ¿qué está haciendo aquí ese tazón? lo siento es mío es mi tazón para pedir a mis disculpas señor aquí le daremos esto no, no, me deja esta bicicleta está en buenas condiciones conozco a alguien que puede darle un buen hogar vamos Atma atravesemos esta valla aquí no hay nada aquí hay algo Articola bien bien tiene que haber tiene que haber alguna forma de hacer que el perro se vaya bien probemos con esto eh perrito perrito mira lo que tengo bueno mi puto caso el palo ignorado 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 igual le interesa otra cosa idea 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 ah el chico que le perseguí antes ese no era el dueño del perro es verdad podemos preguntarle a él buena idea Atma bien encontré la manera de calmarlo puedes quedarte a vigilar a la gata vale date prisa por favor a ver ¿me puedo acercar al perro? que te pires uff no puedo seguirle más el ritmo he perdido su juguete favorito y ahora está enfadado se me cayó cerca del supermercado pero cuando volví para buscarlo ya no estaba vale hay que buscar un juguete mira ahora está el pavo este este es el chavalillo tiene el juguete ese es el juguete para perros que mencionó el dueño del perro ¿tienes ese ese uniforme ese alumno de mi instituto? igual podría pedirle que me diese el juguete para perros si me va a decir que me eso es eso no es un juguete para perros ¿de dónde lo has sacado? eso no es un asunto tuyo capullo ¿me lo puedes dar? siento no haber visto tu cola antes no me había dado cuenta de que necesitemos morder esto cabrón ¿no? ¿qué? no hay un perro que me está vacilando lárgate voy a quejarte a alguien que le importe una mierda ¿qué problema tienes tío? te lo estoy pidiendo amablemente al menos podrías contestar bien tú eres el problema chucho un chico aleatorio que aparece de la nada coqueteando con chicas y haciendo lo que le da la gana eres lo suficientemente idiota como para decirme a mí lo que debo hacer ¿no sabes quién soy? soy Eric mi banda controla esta ciudad ahora combate Pokémon así que será mejor que tengas cuidado con nosotros vale mira lo único que quiero es el juguete y entonces dejaré de molestarte tanto lo quieres ¿eh? bueno verás últimamente la vida ha sido dura necesito relajarme un poco necesito conducir mi moto hacia el amanecer con un buen cigarro en la boca pero vaya tragedia no llevo ninguno encima ¿quieres que te consiga cigarros? no te lo pediría pero te has ofrecido como el perrito bueno que eres vamos dame la patita le pegaría una hostia ahora mismo voy a conseguirme un paquete de cigarros chucho vale tengo que pedir eso mira aquí hay uno que bueno no me veo a cuenta de este Lamed Dio o Durden venga Durden este no lo conocía yo aquí he escuchado lo que está pasando puedo explicarlo no te preocupes no haré preguntas necesitas un paquete de cigarros verdad tengo uno justo aquí incluso te haré un descuento solo por 1500 rupias mi coleguita seguro que no te metrás en problemas para venderme solo a un estudiante hasta se los vendo a chicas más jóvenes que tú veis lo que os decía pues no hay tanta diferencia entre la indonesia de los años 90 y la cataluña y la cataluña de los 90 eso no es ilegal el negocio es el negocio amigo mío va mira aquí tienes gracias por el tag te prometo que no es para mí toma que chico tan majo debería darte una palmadita para de una vez me puedes dar ya el juguete para perros eh perrito tengo un nombre soy Atma lo que tú digas solo contesta una pregunta antes de que te lo dé hay algo entre tú y Raya algo entre nosotros supongo que aire vamos a quedarnos con él ahora intentas hacerte el gracioso que tal si das tres vueltas te sientas y luego me traes un palo déjate de chorradas y no faltes a tu palabra me llamas mentiroso no soy un chucho como tú soy un hombre de palabra toma márchate y vete a mover la cola a otra parte anda payaso que te pires te pires uy que tontito es ni fumaba el chaval más tonto bueno al final hay quien dejar el mensaje que no fuméis niños y niñas jóvenes y jovenzuelas vale voy a tirarle eso ahora sí que está contento quieres que te lo tire perrito uy que mal muy lejos de ir pero no como como no lo estoy haciendo bien no pero escucha a ver a lo mejor yo no entiendo a ver a ver tenía que aguantar el botón vale vale ya tengo que ir a lo más lejos ¿quieres dejar ¿quieres dejar? vale sí lo he conseguido muy bien hecho Atma ahí está el puto gato que no bajará claro la gato la gato aún parece muy asustada no te preocupes subiré a buscarte vale vamos a ir a buscarla aquí hay algo no sé qué es vale me gusta estas cositas bien todo va a romperse ve con cuidado Atma no te preocupes ya la tengo venga tita ya te tengo se va a romper la princesa miró hacia arriba al cielo nocturno y pensó mira ha vuelto a unir mala cada vez que me la pego o algo sale no está es hora de decir adiós de dejar el mundo atrás ¿quieres escuchar el último capítulo? aguanta hermana uh tiene poderes la chavala Atma estás bien yo ¿qué ha pasado? te has caído le has hecho daño no me duele nada ¿en qué estás pensando? ten cuidado la próxima vez tonto hey tranquilízate estoy bien ¿cómo quieres que me tranquilice? no eres un gato no es momento para bromas ¿qué ha sido ese maullido? ha sido una tontería pero tiene poderes tío ¿por qué de repente estás maullando? eso ha sido muy tonto vaya dos tontos la verdad ha sido muy valiente ahí arriba gracias Atma siento haberte preocupado está a salvo pobrecita ahora ya estás bien ¿qué ocurre? siempre ha vivido una vida tan peligrosa ha vivido una vida tan peligrosa como esta sin mencionar el calor o la lluvia ¿dónde ha estado resguardándose? vivir como un gato callejero es duro no puedo llevarme un gato a casa ni yo ¿qué tal si le hacemos una casa? ¿cómo? le podríamos construir aquí un refugio un lugar seguro para dormir ¿no sería fantástico? sería maravilloso está de acuerdo y bien ¿por dónde empezamos? ¿has comprado comida para gatos? la tengo bien entonces necesitamos algo donde poner la comida un tazón quizá y como refugio necesitamos un tablero de algún tipo vale ya lo tengo algo lo suficientemente fuerte como para hacer una pared resistente para una casa para gatos añadir una almohada dentro para que sea lo suficientemente cómoda como para que ella duerma ¿qué te parece? tazón tablero y almohada muy bien entonces buena suerte espera voy a buscar yo solo esas cosas una vez que las tengas las construiremos juntos mientras tanto tengo otras cosas que hacer aquí ¿el qué? buscarle un nombre pero venga vamos no lo hagas esperar si tú lo dices vale tenemos las misiones vamos a encontrarle la comida la tenemos y vamos a encontrar lo del tazón el material y la almohada ahora vale ah y aquí te dicen como cosas ¿no? ¿de dónde está todo? muy bien pues vamos a hacer eso vamos a intentar hacerle la casa a la gatita pero lo haremos ya en el próximo episodio así que nada nos vemos muy pronto y adiós chau 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 chau